¡Hola! Hoy te voy a preparar unos langostinos al ron. Es una receta que te servirá como entrante para tus celebraciones o bien como una tapita. Así que te voy a contar qué ingredientes vas a necesitar. Lleva muy poquitos ingredientes. Necesitaremos unos langostinos. Estos langostinos los he descongelados, suelo tener en el congelador siempre. Necesitaremos una cebolla, sal, un poco de azúcar, un puñadito de pasas y una copita de ron. En una sartén colocamos un poco de aceite de oliva y le añadimos la cebolla que hemos cortado en juliano. Bajo un poquito el fuego, la colocamos toda y vamos a dejar que se cueche. Le voy a añadir también una cucharadita de azúcar. Lo dejamos que se haga a fuego lento para que se cueche lentamente y se nos caramelice. Ya ves que he puesto muy poquito azúcar. No quiero que sea un plato dulce. Únicamente quiero que le dé ese toquetecito de sabor. La he tenido a fuego muy bajito y se está pochando. Ahora, cuando ya se empieza a dorar, lo que voy a hacer es subir el fuego y le voy a añadir el ron. He tenido el ron con las pasas a remojo y ahora pondré el fuego a tope y lo añadimos. Esperamos a que reduzca todo el alcohol. En unos minutitos el alcohol está ya reducido y ahora le vamos a añadir los langostinos. Dejamos que se cocinen bien por un lado y les añadimos la sal correspondiente. Piensa que como no le hemos añadido sal al principio a la cebolla y lleva azúcar, hay que intentar que tenga contraste. Y cuando los tengamos listos de un lado les damos la vuelta. Se les va dando la vuelta a todos. Y cuando ya veas que ya se han cocinado por los dos lados, se les añade medio vasito de agua, subo el fuego y en cuanto reduzca el agua los langostinos estarán ya listos. Cuando veas que la mayor parte del agua ya ha reducido, ya apagamos el fuego y se pueden servir. Y lo iremos colocando todo en la bandeja. Colocamos toda la base y los langostinos. Cuando los tengas ya colocados en la bandeja puedes aderezar con un poquito de albahaca fresca, perejil o sin nada, lo que tú quieras. Así que espero que te haya gustado esta receta y ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dar un like y suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. Adiós. 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 Adiós.